Doctor, tengo un problema muy grave. A ver, cuénteme su problema desde el comienzo. Siento unas ganas y... ¿Qué consumir? A ver, me es imposible ahorrar. Lo intento todos los días. Mire, yo sé que no es difícil. Sé que es una actitud irracional, pero no la puedo controlar, doctor. Además, mis gastos han aumentado demasiado. No se preocupe, conozco esos síntomas. ¿Sufre usted del mismo problema? No se preocupe, acaba de nacer una solución rápida y efectiva. CC Cream, la única crema para los cambios de conciencia. Con CC Cream se acabaron los remordimientos. CC Cream, CC Cream. Verificación de la chỉza. ¡Gracias de la triangles de la variable! ¡SUSCRIBETE!